Hola, estamos con la hermana Francisca Karin y nos va a platicar cómo se siente en la vida religiosa. Hoy cumple 94 años y es hermana de la caridad de Santa Ana. Hermana Francisca, ¿cómo se siente con tantos años de ser religiosa? Pues muy bien, muy feliz, como si fuera el primer año de felicidad. Desde que entré, he sido siempre muy feliz en la congregación, en todas partes que he estado. Oye, hermana Francisca, y dicen que usted siempre ha hecho las cosas con mucho cariño. Pues sí, porque además a toda la casa, como yo estaba en cocina, pues hacía las cosas para las hermanas con todo el cariño y con todo el amor que podía. Sí, muchas hermanas la recuerdan con esos detalles de cariño que nos recibía cuando llegábamos a la casa de estudiar, porque ha estado en el noviciado también, ¿verdad? Hermana auxiliar en el noviciado de México. Y hermanas de aquí de España también la recuerdan con mucho cariño por los detalles que tenía con ellas. Y hoy mismo una hermana le decía, hermana, usted ha sido un gran ejemplo para mí. ¿Y usted qué les decía? Ay, no sé. No sé qué les diría. Que me alegraba de que fuera un buen ejemplo. Que no fuera, que les diera mal ejemplo. Y por mí no fueran buenas religiosas. Sí, y fíjese que sí son muy buenas religiosas estas hermanas, porque hemos aprendido mucho de usted, hermana Francisca. Ha sido y es una gran hermana para nosotras y la queremos mucho. ¿Usted sabe que la queremos mucho? Sí, no sé. Yo también los quiero mucho. ¿Quiere mandarle un saludo a todas las hermanas? A todas que me conocen y que he conocido, que ahora ya no las recuerdo, porque hace muchos años que han pasado por aquí. Pero a todas las recuerdo y a todas las quiero mucho, mucho. ¿Y qué quiere decirles de la vida religiosa? Pues que sean muy sencillas, muy humildes y muy santas. Eso principal. Santas. Para eso hemos venido a la vida religiosa. No para pasarlo bien, sino para ser santas. No para pasarlo bien, sino para ser santas. Gracias por ver el video.